King Kong, y me voy directo a la acción, porque todos son maleantes pero de cartón. King Kong, de jungla modernización, porque el rey de la selva ya no es el león. King Kong, es que a ella le gusta que mande King Kong, perdió la virginidad en el callejón, la bella fue su perdición. King Kong. Yo, New York City, Flow Busy. Pause, que yo los tengo en pause. Salí pa' la calle con 100,000, tu puta se me pega con fluve tibú. Y yo la caliento como micro-raising tarica. Anda con hambre, Kaiser, me la estoy comiendo como un apetice. Tú eres un chulo, ella te complace, pero no te dice todo lo que hace. El que me mira y nos entendemos, le arrancan la ropa desde el noveno. Primero se asusta y hasta le disgusta, después se impresiona y al final le gusta King Kong. Y me voy directo a la acción, porque estos son maleantes, pero de cartón. King Kong.